5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Somos los panitos sin el aire! ¡Somos los panitos sin el aire! ¡Somos los panitos arriba! ¡Somos los panitos de la belleza! ¡Vamos a ver! ¡Yo soy... ¡Américo! ¡Vamos a morir! Cuando digo el caché, estoy aquí Desde el mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, mi corazón Lo que significa sin ti Que yo te quiero por ti No tengo nada Que vivo, que quiero sentir Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significa sin ti Corazón, venga a mí Que me desespero sin ti Dice, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Solo no soy buscado No importa Si eres el pan, déjalo ahí Hechizado y abrujado por ti Que basta, soy feliz No te rompas este brujo Quédate por siempre Segunda El mar puesto Se es el pan Se es el pan